Crónica rosa Crónica rosa Crónica rosa La gente en sus balcones y tal Y llega el día 12 Que es la fiesta nacional de España Tiene mangas que lo puedes llevar Lo puedes llevar al hombro Te lo puedes poner como de chaqueta De chaqueta Para si quieres ir a una manifestación O de paseo o lo que sea Y si no, unas cintas para colgarlos Oye, ¿y la bandera te puede proteger? Hombre, la bandera te protege No, no, y del mal La bandera está para eso, para protegerlo La bandera está para amarla Y decir sin miedo, soy española No vamos a hacer la jura Tenemos que ir todos a jurar la bandera Para un momento y déjame decir el número de la tienda Porque si no la gente se va a quedar sin bandera Carmen Duerta Es el 902 182 192 902 182 192 Y ya está En mi casa la he comprado y la tengo puesta en la terraza Bueno, tenemos la foto La miedad mide 3 metros de larga Cubrió la fachada Totalmente Claro Es que en casa fueron, bajaron a los chinos Tenían una Oye, muy bien Ahí están los hermanos chinos Vendiendo banderas Pero más que eran muy ligeritos Y entonces no tenían para agarrarse fuerte del balcón No estás buena La mía no es de chino La mía la tengo yo gracias a Cirilo Bueno, claro Y no voy a contar de dónde la trajo No, no, no Ni falta que No quiera Dios No, pero era cuando Sí, no, no Hemos vivido Maravilloso Muchas cosas Desde entonces la tengo Bueno, vamos a ver El factor Chabelita O sea, Chabelita es un fenómeno A ver, Alaska Venga, que confío mucho en ti ¿Cómo ves este vaivén de opinión entre ayer? Exclusiva de lecturas He vuelto con el padre de mi hijo Le leíamos ayer Dicho anteayer Está escrito Negro sobre blanco Y de pronto Pocas horas después Va y dice Que ella no sabe lo que habrán puesto Pero hay que pararse un momentito Entre pocos Entre menos pocas horas después A ver Alberto Isla Sí Que contacta de alguna forma Con algunas de las personas Que se dedican a dar noticias del corazón Y les dice que no Que esto no es así Entonces, claro Ayer en Sálvame ya por la tarde Se tenía Ah, o sea, que empezó el desmentido Fue de él Alberto empieza a desmentir Claro Lo que no sabemos, claro ¿Qué es lo que desmiente? ¿Pero estaba con ella en París o no? Eh, sí Claro que estaba Entonces, ¿qué es lo que desmiente? Pues que Pues que no han vuelto Pero entonces hubo cha-cha-cha Ahí está Es que aquí salir, volver No tiene que ver con estar Con un revolución Es la juventud Perdón Son las hormonas revolucionadas No, no, vamos a ver Pero ¿Hubo hormonas o no hubo hormonas? Claro, hubo hormonas Pues entonces hubo hormonas O sea, que es que después La ni cura no hicieron No, pero que después entonces Acabó la cosa mal No les gustaron el café de hormonas No les sentó bien Hubo cama pero no candado Es decir, no fueron a un puente No fueron a un puente Ay, qué bonito Cama sí, candado no Pero mira Yo tengo que decir una cosa Porque las cámaras Gracias a Dios Tenemos unas cámaras Que van a detectar esto Alaska ha hecho los deberes Ha marcado con las tintas estas Sí, el fosforito Todos lo tenemos Lo ha marcado Mira, mira, mira Mira, Isabel Mira, Isabel Tenemos varias revistas Cada una en su estilo Tenemos varias revistas Ella tira de raya Isabel Isabel ha hecho la típica con el boli por debajo Y Alaska más fina Ha hecho un fosforito por arriba No más fina Son distintas Nadie es más fino Las dos son mujeres a las que adoro Muy fino No, no, no Las dos están muy bien Ya han hecho lo que tenían que hacer Un estilo mexicano Más fosforito Vamos a ver ¿Qué es mejor? ¿El románico o el gótico? Depende del artista Los dos son buenos ¿Es papá o mamá? Los dos son buenos ¿Quieres a los dos? Sí, señor ¿Y sabes esto? Como una niña chica revortosa El miércoles ha venido La he visto con la bandera Me la ha colocado a mí Y sin preguntarme Luego ha enborronado la revista Y ya está Y ya está Y luego te Bueno, vamos a ver Yo luego estas revistas Las llevo a Fisioactiva Donde yo hago deporte Y donde me tratan Y entonces Porque sobran Y son antiguas Y la gente alucina De ver revistas subrayadas En el corazón Y con anotaciones Pero claro Anotaciones Que hay que poner al margen Pues porque hay que ponerlas Y acotarlas Hay que poner aquí Sí, sí Esto hay que resaltarlo Hay que resaltar Hay que intentar tirar de hemeroteca Porque Chabelita también usa el doble sentido Que ya no te creas Febrero fue antes de Ibiza Bastante antes La primera vez que me dejó Y vendió su primera entrevista Y yo intentando ver cuándo era La segunda vez Fue cuando le dije Intentaba ordenar Cronológicamente No era fácil Este A ver este dislate De respeto Chabelita creo que es experta En decirse a sí misma O en decirnos a los demás Que es la que controla todo Y que todo es respeto Y no hay ningún problema Cuando ella quiere Ahora en esta entrevista Le preguntamos Que además es que está Alberto Isla Reconoce que te ha sido infiel No me consta Y además no me importa Ya le perdoné Le perdoné Entonces cuando También podemos perdonar A Albala cuando queramos Claro Esto es muy Evidente Claro Bueno De hecho hay una teoría Que ayer apuntaban En Salvame Y es que es todo un montaje Pero todo Pues claro Existen vídeos todavía De Albala con Chabelita juntos Que Alberto Isla Es el primero alucinado Diciendo me han utilizado Para hacer aquí Un montaje nuevo Oye esto no estaría mal Esto sí Utilizar al macho alfa La hembra beta Eso es una gran venganza Los ves tan listos La venganza de la No Pero si esto no hace falta Ser muy inteligente No hay que estudiar O sea es astuto Dice vamos Este berraco Yo le llamo Y le pongo la punta del capote ¡Bum! ¿Quién viste? Porque es un alfa Bueno pues como es un alfa El alfa está para esto Pues está para esto Y para romperse Los cuernos Contra el burladero Y las reflexiones finales De cada frase O sea todo lo que puede Es verdad que hay algo detrás Pero no es porque ella lo pretenda Sino porque nosotros Intentamos buscarlo ¿Quieres decir que no tiene Inteligencia suficiente Para armar un voy Para lo que tú y yo sabemos Me refiero a decir Que mi familia Todos prefieren a Alberto Que a Alejandro Excepto el No no Porque es el padre De mi hijo Bueno vale ya Y era el padre también Hace seis meses Y hace cinco años Y esa es razón suficiente Para preferir a un hombre Ante otro Bueno Que por otra parte Era el padre De otro niño De una mujer Que tenía dieciséis años Cuando la embarazó Y al que no ha atendido nunca O sea que ni que Esa familia está loca Pero no tanto Pero exceso no da exclusivas Pero vamos a ver Entonces Voy a tratar de resumir la cosa Podría darse el caso De que además de esta Que tiene más cara Yo siempre he dicho Que tiene la mandíbula De Ben Affleck Y la tiene El problema es que no tiene El resto de la cabeza De Ben Affleck Con lo cual claro La cosa es un poco desproporcionada Pero bueno Que estuviera Alejandro En la conjura Porque es evidente Yo ahora lo veo claro A ver Que esta tía Maneja a los tíos como quiere A sus dos tíos O sea Albala Pero está Alejandro En la conjura De manipular a Alberto Isla Para luego volver Hemos vuelto Fue un error París me desengañó Patatín y patatán Puede ser Está él en la conjura O ha sido despedido A la espera de otro príncipe Que será destronado Pues si Tan rápido Ayer Los colaboradores De Sálvame Ya tenían noticia De él De él Me da que no Porque si no callamos Y estamos en el En el negocio ¿No? Dices de Albala No digo de No, no Alberto No, no, no Que esté Albala Ah, al tanto Ya El padre Vamos a ver Este es el que le decían Los cuernos que le ponían Como se lo hacían Tamaños Costumbres Posturas Etcétera Y tragaba Y así tres años Lo mismo está Al tanto de este montaje Pues sería lo único que explicaría Que te saltaras Un contrato de confidencialidad Que además tiene un anexo Esto me ha encantado Me ha encantado Un anexo Claro Dentro de toda esta cronología Una de las La vez que me dejó Y la vez que volvió Y la otra vez que me dejó Y la otra vez que volvió Él para demostrar su integridad Le dijo Y si quieres firmamos Un contrato de confidencialidad Y lo firmaron Sí ¿Y el anexo? Pues cuando la siguiente vez O sea, el siguiente de la siguiente Rompieron Y él fue a un plató O hizo una entrevista Él le dijo No, no Y si quieres ahora No, cuando quería él Y era supervivientes Que estaba negociando Supervivientes Y le pillaron ¿Cómo le pillas? Claro, dice Él salió de casa Y por la tarde Ya sabía yo Que estaba negociando Como lo sabes Lleva un GPS Este muchacho Para seguirlo Un chip Le ha metido Dormido Le ha metido un chip En el cráneo Firmaron un anexo No sé, claro Cómo se anexa A este tipo de contratos Más condiciones Es otro contrato Que incluye el anterior Porque es un contrato nuevo No hay anexos Al contrato Sí, pero es otro contrato Y ese lo escaneó Exacto Porque lo rompió Y ella dice Pero yo lo tengo escaneado Con sus fragmentos Y todo Y ese anexo Es el que la madre de Albalá Vio encima de una mesita En unas No sé si en las fiestas O cuando En una orgía, claro No, no, no Me refiero a unas fiestas familiares O ellos estaban en la casa O ella vino No tengo ni idea Imagínate lo que debe ser El cumple de Chabelita Con la plural historia De su corazón Dice que eso es machismo Hablar de la plural historia De su corazón Claro A ver si no El machismo En cambio Decirle al machito Con el que se acuesta Cómo lo hace Con los otros Debe ser feminismo Es decir Mira Y la tiene así Y ya sabe Y además tú Y además Chabelita También puede invocar Al racismo Por ejemplo También También puede invocar Es racista Se puede invocar Esa sería ya la siguiente Después de los malos tratos Pues mira Se le ha olvidado Puede invocar Y todo empezó Por la descripción De Que también es una especie De clasismo De no ser aceptada En los mismos términos En una familia Por ser adoptada Otro Otro detalle Que puede invocar El clasismo Bueno pero hay una Los Pantoja Era una familia Muy distinguida Que estaban en Y muy discreta Y muy distinguida también Entonces claro Entra una persona Como de una clase inferior Bueno inferior Porque la alzó Que no se entiende La ironía No La ironía en la radio No ha funcionado nunca Tú te pones un poco Si si En plan austrohúngaro Y no se te entiende nada Está diciendo Dani Carande Por Whatsapp Ahora no os contará Alaska Porque ayer fue la justa El centenario De la revista de lecturas Que no fue Isa Dice que no fue Que estaba fastidiada Por el tema de Alberto Y que por eso no se atrevió Y que en el último momento Llamó para anular Su presencia Y me dice Bueno por cierto La pregunta del perro Cholo En lecturas Es por lo que se comentó En este programa Lo que dijimos De que había abandonado al perro Que en realidad Abandonó al perro Lo ha llevado Ya no lo quiere Y que en Cantora Y que en Cantora No quieren volver A saber nada Absolutamente De Alejandro Albalá Este rumor ¿Qué es Cantora? Pero eso ¿Qué es Cantora? Porque eso es como Cuando los de Gran Hermano Dicen España me ha salvado Sí, sí, sí ¿Qué es España? ¿Qué es Cantora? En Cantora Isabel Pantoja Y Agustín No le quiere Y Agustín No quiere que la siga peinando Y entonces Me imagino Pues no la seguirá peinando Pero el otro La seguiría embarazando Mira, esto es una carrera Porque Tiene que estar Pero vamos a ver Yo lo que veo Es que aquí Al machito alfa Lo han toreado Pero como un becerro Pero de qué manera O sea, al tío Se lo llevan a parir Esta lo disfruta Y después Como un Kleenex Y luego le pone Una buena cama Y una buena comida Y dice He vuelto con el padre Que mi hijo Y dice Que no, que no Fíjate El mérito que tenía este hombre Que su único mérito Era ser macho alfa El Paco el Seguro Y va Y le torean Y le torean Está para lo que está Es que no puedes ¿El qué va a invocar ahora? Porque él no puede invocar ya nada Y lo de la fiesta de lecturas Que celebraban los 100 años Felicidades Luis Pliego Que es el director Y lo está haciendo fenomenal Bueno, después de este portadón Claro, anuncian Nos cuentan a todos Que va Isa Pantoja No Isabel Sino Isa Pantoja Como estrella invitada A parte de Alaska Mario Pero qué manía De confundir a la gente Si dices Isa Pantoja Piensas que es otra sobrina Una sobrina más No, bueno En Isa Pantoja Y nos hacían ir muy pronto Para que no nos perdieramos El momento de llegada Por el tumulto Claro A las 7 Tenías que estar allí En la puerta En la calle Y a las 9 A las 9 Chabelita dijo Alasca estuvo Y Isa Pantoja No apareció Yo creo Muy feo también Pues perdonadme Que ahí tengo que entender También hay que ponerse En el lado contractual Del asunto Yo como artista Le debo muchísimo A la prensa Porque habláis De mis discos A la radio A la televisión Habláis de mis discos Habláis de mis obras De teatro Y entonces Cuando hay que corresponder Se corresponde Pero cuando tú no tienes Nada Por lo que estar agradecido Porque esto es una transacción Comercial Te pagan por una portada Tú cuentas lo que tienes que contar Y se termina el negocio Pero la que va de hacer Alasca Pero a lo mejor No implica A ver Estas personas Van a fiestas A cambio De una remuneración Sí, eso también es verdad Pero es que La idea de antes Que la gente que estaba En las revistas Era gente que tenía Un perfil determinado Lo que decía Lo que dice Alasca No sabía agradecer a la prensa Pero que simplemente La gente que estaba En el espectáculo La gente que cantaba La gente que hacía películas Por principio lo invitaban También la trataban Con deferencia Luego si había alguna cosa Desde una foto mala Un resbalo Cualquier cosa Pues hombre En la revista Te has portado bien Con él Se porta bien contigo Son cosas de civilización Civilización Como eso se ha roto Como ahora ya no hay nada O sea aquí Lo ideal Matarían Por un resbalón De Chabelita En la que se le viese algo Y sería portada De lecturas Resbalón de Chabelita Bomba Pero ella Ha llamado mentirosa A Carmela Izaguirre Que es quien le ha realizado La entrevista Y ha puesto en entredicho Unas palabras suyas Que seguro Que están grabadas Pero seguro Que son una portada Eso lo grabas Ahora ver lecturas Yo no sé si anoche Lo comentaste Que no haga lecturas No porque anoche No sabíamos esto Claro Anoche solamente teníamos El dato de Alberto Isla Y claro En esa fiesta En la que no solamente Estaban los compañeros De lectura Sino todos los que Trabajamos en la mañana Toda la peña Periodística La pregunta era Que está pasando Con Alberto Isla Pero no sabíamos Lo que había dicho Como ella Lo iba a digerir Yo solo pido Que lecturas no haga Como hola Que hace dos semanas O cuando ha sido Que han contestado En la web A lo de campanario Lo de la.com Exactamente Es un error Tú lo que no puedes No podemos acostumbrarnos Que esto es como Lo de abrir Saltarte la constitución No podemos acostumbrarnos A que una revista De en papel Una entrevista Y luego se tenga Que desdecir En el punto com Al día siguiente Mejor dicho Que tampoco se desdiga Porque además Lo escrito queda Claro Escriptamanen Decían los que sabían latín Y es verdad Lo escrito queda Y queda Y entonces Esta cosa de internet Yo creo que hacen Los desmentidos en internet Porque piensan Y es verdad Que a las tres horas Ya la gente se olvida De lo que ha visto Cuidado Que el pantallazo Queda también O sea Dentro de poco Lo que se diga en internet Habrá que desmentirlo En papel Porque queda más El pantallazo Y se repite más En las redes Un pantallazo Que esto Esto de Subrayar Lo que ha dicho Esta La chica Aflek O sea Esto Esto Al final Se va a convertir En un verdadero problema Para las revistas Cuando tú eres Hola Y eres Hola.com Y hablamos de la gran revista Del corazón En todo el mundo O sea Lecturas Una revista extraordinaria Y por supuesto Yo las felicito Haber sobrevivido A una crisis Que se ha llevado Por delante Por ejemplo Revistas como Garbo Una revista Absolutamente extraordinaria Y tal Tiene un gran mérito La verdad Porque ha habido años Horribles Bien Pero Y cada uno elige Sus filias Y sus fobias La tienen contra Las campos Cosa que me parece mal Pero porque a mí me caen bien A otra gente le caerá mal Bueno Cada uno tiene sus cosas Uno es de Madrid Del Atlético O del Rayo Vallecano O de lo que sea Menos del Barça De lo que sea Bien Pero lo malo Es que una revista Empiece a no tomarse En serio a sí misma Y es lo mismo Hola en internet Que hola en papel Que no piensen Que es distinto Porque ya no es distinto Y que no piense lecturas Que esto no queda Se acaban de decir Que una Una entrevista Que ha firmado Una de sus La más importante De sus entrevistadoras Es mentira Y le ha dicho Una portada Y lo ha dicho Al día siguiente Publicar la portada Esto no puede Es un poco tarde Decirlo al día siguiente Por cierto Porque si aquí Concedemos una entrevista Nos la publican Y a las 7 de la mañana En los kioscos La revista Tú inmediatamente Dices Esto no es así Claro No ha tardado A que hablar el otro Perdona Pero la respuesta De Chabelita Es que es peor Dice No sé lo que habrán puesto Encima Yo me creo Que no haya ni mirado Lo que iban a escribir Bueno primero Ella sabe leer Ante esta Meditemos A lo mejor lee Pero no lo entiende Meditemos No lo comprende A Egón 900, 177, 177 O sea Para la salud Fundamental 37.000 Profesionales En toda España Ya ves Y encima nos regalan 30 euros O una tarjeta de regalo Pues Mira No está mal Bueno Vamos a hacer una pausa Y seguimos Porque Tenéis que Bueno Primero tenéis que Contarme el fiestón Y qué pasó Porque alguna Quisicosa Como diría Mariano Hay quisicosas Que no se entienden Pues ahora lo contamos Claro Es La mañana de fred Para el pelo Núguera Núguera y su ley Yo quería contar una cosa Un momento Pero después de Núguera Porque tú ya vas bien servida Núguera y su ley Hay que reconocer Que el pelo Le sale incao de bien No lo de Chabelita Verdad que le sale De las ideas Perdona Sí A citrón Así A citrón Evita la caída Evita la salida de canas Lo deja limpio Y como digo En farmacias Y en para farmacias Núguera Han suele una línea Completa de tratamiento Bueno Entonces ayer Como no estaba Chabelita Núbulio en el aniversario Fue una fiesta muy bonita En el Florida Que es un sitio muy bonito Pero fue todo muy comilfo Bueno Al fin y al cabo Es el aniversario De una revista Mejor que no se formara Ningún follón Y todo en concordia Además en gran concordia Porque no solamente Estaban los compañeros De lectura Sino todos los compañeros De la prensa O sea la competencia Estaban allí Para celebrar también Que vaya la competencia A celebrar Tus 100 años Y luego hay una cosa Fabiola Osborne Señora de Osborne De Bertin Guapísima Es un cañonazo Simpatiquísima Canta Es divertida Bueno Inicia un nuevo negocio Independiente Al margen de Bertin Porque dice que ella también Es Fabiola Que por sí misma También tiene su mérito Mala No me gusta ese arranque ¿No te gusta el arranque? No, no, no ¿Por qué? No, no Porque ella es Fabiola de Bertin No, no, no Yo he visto muchas tragedias Que empezaban así Por una tontería Pues no Yo aquí no quiero tragedia Pues son estupendos Se perdió un reino No Y además ha sentado a ese hombre Por un clavo se perdió una herradura Por una herradura se perdió un caballo Por un caballo se perdió un rey Por un rey se perdió un reino Tal cosa A ver, que ella va a iniciar Yo advierto Una trayectoria por sí misma Que es una firma de moda Bien Y no lo va a diseñar Pero va a estar en toda la estrategia Pues muy bien Me parece muy bien Bien, pero ¿en qué va a consistir? Porque ella sigue con la fundación No, pero ¿qué va a consistir? ¿Qué modas? ¿Qué va a vender? ¿Lencería? ¿Bandenas de España? Van a hacer un nicho de hombre Que te va a interesar Porque no es el hombre así tipo Dolce Gabbana Apretado, apretado Que es muy difícil de llevar Con telas, brocadas, flores Porque es para caballero Sí, es una línea de moda para hombre Que tampoco es joven joven Ni señor clásico O sea, que va a vestir al marido Por lo que me estás diciendo Por ejemplo Va a vestir a Bertín Ah, bueno, pues si es la línea Bertín De acuerdo No, no es la línea Bertín Es un tío elegante Que no va ni rancio ni moderno Lucía la piedra Oh, bueno, es que lo acabo de ver Miriam Sánchez ¿Por qué se ha muerto Hugh Hefner? El magnate playboy Y justo hoy conocemos Que se va a dedicar A la tanatoestética O tanatopraxia Pues para maquillar a los difuntos Maquillar a los difuntos En los tanatos Oye, no, lastima No, lastima que se haya muerto Pero una vez que está muerto Porque esté en lo mejor posible Y lastima las caras Que presentan a veces Lo mejor es En los crímenes y tal Mira, esto lo debían de prohibir Porque además Si una persona muere Ya está La belleza más grande Que yo he podido ver Muerta Ha sido a Carmina Ordoñe Que es que la veía Y decía Pero por qué era guapa Pero yo creo que me pintan Hasta las uñas Una persona que es ya Que está deteriorada Y eso Por más que la maquille Hombre, que ha tenido A lo mejor un cáncer De tres años Lo más correcto es Tapar el ataúd Y ya está Ya, pero hay familias Y ya está Pero Carmen Hay personas Que han estado Por ejemplo Hasta la víspera Maridos, mujeres, etcétera Y es una cosa obsesiva Estar con ella y tal Y si quieren que esté arregladita Pues déjale Que la vean arregladita No pasa nada Hombre, lo que hubiera sido fantástico Es una pornstar Maquillando a Hugh Hefler Pero tú ya estás de guionista Que hubiera gustado ¿Eh? Estás haciendo cosas Talabores de guionismo Estamos pensando en un homenaje Hugh Hefler Y a Miriam Sánchez Que yo creo que es una mujer Muy desaprovechada Sí Ahora además Se ha aprovechado bastante ¿Verdad? Pero yo la veo Muy desaprovechada Yo desde aquel Legendario reportaje ¿Qué me dices? Con la vaselina En cada Cuando estaba con pipí Con la vaselina En cada ¿En cada qué? ¿Cómo va? En cada foto No, iba a decir En cada cuarto No, en cada rincón De cada cuarto ¿Y qué hacía con la vaselina? Nada No, nada Era para las plantas ¿Vende botes de vaselina? Perdona ¿Tú no sabes que el ficus Agradece mucho a la vaselina? Pues para eso Mira, coges un algodoncito Grandes ficus de la humanidad Un algodoncito Cuando digo ficus Me refiero a la planta No a los hombres tiesos O sea, tú coges Un algodoncito Con vaselina Y le pasas así Al ficus Al ficus Y se queda Hay que lástima Y brilla Ella dice que le da eris y pela Solo acercarse a Telecinco A Mediaset Que no quiere saber nada Ni de mujeres Que prefieren los muertos Ni de hombres ni de viceversa Efectivamente Que prefieren los que lo protestan Oye, mira, por lo menos Ya tiene un trabajo Pero esto es muy redentor Es como Linda Lovelace Y Betty Page Que acabaron Pues fue como cristianas Convencidas Cuando no lo habían sido Quiero decir renacidas Renacidas y renegadas Y renegando de todo su pasado Que a una parte de la humanidad Hizo muy feliz Bueno, bueno Sobre todo Porque Linda Lovelace Estaba bastante deteriorada Pero Betty Page Fue guapa hasta el final Y estaba Tú las cosas que decía No sé Yo ya casi la veía Como un porno Porque, claro Porque haberla visto Como la ha visto todo el mundo Porque además era Era maravillosa O sea Siempre en ropa interior Desnuda Vestida Azotando Siendo azotada Atadita De tal y cual Y que de pronto Pero siempre No, no Como tiene que ser Porque se viera Que había allí Un volumen O sea, una cosa Y luego Hablándote Del más allá Del más acá Tú casi lo veías Como estas sectas raras Del sur de Estados Unidos Sí Que tú ya no sabes Si estás en una orgía O salvándote Porque ahí se mezcla todo El sexo El dinero El poder El calor Las moscas Y llega además De pronto Un codulo boom Y se los come a todos Bueno, pues digo O un misil de Corea Era 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 más obsceno Esta predicación del evangelio Que saliendo atada En ropa interior Que era muy inocente Eran fotos de los años 50 Totalmente Vamos Y la spin-up Para estar gelatinosas Y horondas No, gelatinosas Sin exagerar Lo ha dicho Isabel Me refiero a que se movía la carne Estamos hablando de los años 50 50 Y entonces que tomaba mucha grasa No, no, no Es que era así Es que ella tenía una Es como Marilyn Tenía una arquitectura Que es que estaba bien siempre Y que no hacían crossfit No, no, claro que no No, claro Nada de músculo Los brazos de Leticia Que te dan un porro Maravilla Mira, Dios quiera Bueno, vamos a ver Hacemos una pausa Y después de moviar De Chivan además Hemos hablado de Bertinos Borne Que una de sus hijas Alejandra Que se había separado recientemente Ya tiene un nuevo Una ilusión Tiene un nuevo amor Ilusión Bueno, yo después quiero que me contéis Lo que dice hoy Beatriz Cortázar De Javier Merino Sí Que resulta que no era verdad En la posboda Lo de que tenía nueva pareja Ya Que era la magistrada Y por eso iba con ella Bueno, pues no Pues es que es abogada Que es abogada Pues que dice que no Dice Beatriz Que le lleva asuntos Que no es novia ni nada Pues vaya Pues lo típico Que te invitan a una boda Allí a tomar por saco de Madrid A la quinta boda Bueno, perdón Con el respeto Porque estoy hablando de los marqueses Pero bueno Vamos a ¿Y a quién vas? Pues con la boca Porque por la mañana Has estado con ella Por si tienes algún conflicto No, porque ya No, porque por la mañana Has estado resolviendo las gestiones Y por la tarde dices Oye, venga, acompáñame Que es a las siete de la tarde Yo Por segunda vez Se te dice en este programa La ironía en la radio No se entiende Vamos a la pausa El profesor Martín Vázquez Hola Bueno Bueno, entonces Lo de Merino Es a presumir de abogada Que no es jueza Sino que es Aunque sea magistrado O lo que sea A lo mejor hizo las oposiciones Pero está en el Tribunal de Defensa de la Competencia Que es un tribunal Civil Cuya resolución Jamás se cumple El Tribunal de Defensa de la Competencia Prohibió La absorción De la sexta Por Antena 3 En el mes de julio Y en el mes de agosto Soraya Por su santísimo Rajoyes Pues entonces La hizo Es decir Que el Tribunal de Defensa de la Competencia Es Pues no sé Como si me preguntas a mí ¿Qué tal va el Barça? Imagínate Va a preguntar Eso es Por preguntar Bueno, pues eso Bueno, pues el caso Pero entonces Que es una mujer imponente Muy guapa Tiene su carrera Y le queda muy en los trajes de noche Bueno, no Imagínate cómo le quedaría la toga Cuando se la ponga Pero ¿Por qué te llevas a tu abogada A una boda Si no es tu novia? Como le ha dicho Bea Cortá Para presumir Para presumir Una abogada ahora A una abogada en Madrid Es que después de la jueza de Palomo Que es una preciosidad Además Es una jueza muy buena Claro Es que la jueza cotiza mucho Una jueza impone Es como una mujer policía Pero se pinta mucho los ojos Muy gótica A ver, déjame ver Muy gótica Para presumir ante tu ex Que también está en la boda Exactamente Que no tiene la carrera de Gótica es muy asumido Magistrada Claro Pues que golpea Que ella no le pega Porque muy rubia Uy, no, no me convence nada Entonces, claro Y estaban resolviendo los asuntos Ella es una víctima Dicen que le estaba muy serio Ella víctima Vaya Él es un poco góliza Bueno, y os cuento Que se quedaron sin la bendición Del padre Ángel Sí Porque por cuarta vez Les iba a bendecir al matrimonio Que es costumbre El padre Ángel Es también polígamo Claro, porque ellos cada vez Que ven al padre Ángel Le piden Bendíganos No, bendíganos Un momento Que se han casado por el notario Y como pareja de hecho Ya está Pero que tiene el padre Ángel Que bendecir una vez Y le bendice Como si quieres que te bendiga a ti Pero que no es una unión religiosa No, pero ellos como creen Y son así estas cosas Y tienen capilla en el palacio ¿Y por qué no se casan en la capilla? Bueno, pues porque no pueden Como que no pueden Pero si suman siete matrimonios Vamos a ver que se separó De Fátima de la cierva Si es que no puede Y la otra es totalmente soltera Le tendrían que anular Mira, suman Cuatro perros A todos, a los dos No, y al perro Pero vamos a ver Suman cuatro perros Cinco niños Tú has empezado con lo del padre Ángel Y como siempre que sale el padre Ángel Detrás hay una estafa conceptual No El padre Ángel iba a ir a una boda Que no es una boda A bendecir algo Que no se puede bendecir Y ha ido porque no tenía chaqué Que no tiene chaqué Tiene más chaquetas Que los de centro Entonces con la corbata roja No iba a ir Y vestido de cura tampoco Este va De corbata roja Vino cuando estuvimos Carlos Herrerello Con Ana Rosa Haciendo aquel programa Que tuvo tanto éxito Iba de corbata roja Al lado Además de San Rodan El jefe del CNI O sea ¿Dónde no estará el padre Ángel? Bueno Y Carmen Martínez Bordiu Echen falta A quien todo el mundo sabe A Peña Para que nos cantara un poco Pues es que Juan Peña fue Porque les falló Pitín Y entonces fue Juan Peña No, no les falló Pitín El que falló fue el padre Ángel Fui bien que estuviera Juan Peña Lo hizo genial Mucho mejor No, pero sí que falló Creo que se levantó Y dijo que no la pedí Pero Juan Peña lo hizo de miedo Porque además Pero lo del padre Ángel Hace flamenquito Y luego el otro flamenquito Se lo consiguió Carmen Martínez Bordiu Sin medida Vamos a ver Que tú te conviertas En la portavoz oficiosa Del padre Ángel Me preocupa No, no, no Yo más de los marqueses de Grignón Que la voy a entrevistar a ella Ah O sea Que tú lo que estás Haciendo ahora Un trabajo de masaje Perdón Y es más importante El otro título Que tiene grandeza de España Castel de Moncayo Que se va para el hijo mayor Pues esto de Castel Está un poco en peligro En este momento Así que Castel Como el agente Peña A ver si se lo van a quitar Porque claro En Cataluña ¿Qué pasa? ¿Quitarán los títulos? En Cataluña Mira, no me hagas hablar La preocupación de Carmen es Claro ¿Qué va a pasar? Porque Castel de Moncayo Entonces Bueno, desde luego El título de Conde de Odo Con grandeza de España Deberían No derribarlo Destruirlo Quemarlo Triturarlo Y aventar sus cenizas Aquí hago los títulos Vamos a ver El rey de España El rey de España Aunque no lo El rey de España Es rey de Jerusalén Eso es súper grande Tenemos Jerusalén No Pero es rey de Jerusalén Es grandiosísimo Pues ya está El príncipe de Jerusalén Pues eso es una minucia Si en Jerusalén no ha habido nunca Ni principado Eso se inventó para don Juan Que lo inventaría Anzón Para darle pote A un tío que ni fue rey Ni fue príncipe Ni fue nada Pero pues no lo ha contemplado Como he hecho No me hables a mí De esos repos Lo del padre Ángel Es suficiente Es suficiente Vámonos al cortingles Al cortingles Vamos al cortingles Que tenemos Tecnoprecios Oye que está muy bien Si estamos buscando Una lavadora Un aspirador Por ejemplo En aspiradores Trineo o escoba De las dos modalidades Tienes un 20% de descuento 20% también En televisores A partir de 48 pulgadas Que ya es un señor Televisor Y luego 15% de descuento En lavadoras Y lava secadoras Lo financias en 12 meses Así que recuerda Los tecnoprecios Son mucho más que buenos precios Porque incluyen el mejor servicio Muy bien Bueno Vamos a las noticias Lo que está sucediendo En Cataluña Ya es tremendo O sea ya entramos ahora En los niños como escudos humanos La guardia urbana Entra a buscar urnas Mientras los separatistas Ponen a los niños Ya convocan Para mañana viernes Dejar a los niños En las escuelas Como escudos humanos A ver si llega la policía Pero que están utilizando A los niños Pero hombre No hacen otra cosa Y como tenemos Una especie de alfeñiques Con trufados de eunucos Y una colección De chichinabos Pues entonces dirán Ay Es que no sabemos Es que si mañana Pues cierras hoy la escuela Y se ha acabado Mañana no pueden entrar Ay que se han quedado sin clase Mira mejor en casa jugar No lo harán No lo harán Y vamos a tener una En fin Bueno Después de las noticias Con estas y otras calamidades Llega Teresa de la Cierva Y últimamente En España Lo que no sé en inglés No es español ¿Por qué? Yo no lo sé Pero es así Estoy apta De hecho Vamos a hablar Experiencias de bienestar En entornos únicos de España ¿Cómo se llama? Tresor Yo estoy harta de eso ¿Eh? Pero suena bien Sí Porque hay unas palabras Estupendas en castellano En español Tú eres un tesoro Tú eres Un tesoro From Spain Un tesoro No Sí ¿Qué tesoro? Bueno O sea es un tesoro Para quien tú y yo sabemos Y spa y todo eso Es balneario Pero ojo Pero ojo Pero ojo Porque lo que han Lo que hacen es buscar sitios Especialísimos de España Para relajarte Para montar eventos Tal Es decir Lo de Lo de la marquesa doña Sí Lo de doña marquesa Que ya lleva el doña puesto Es maravilloso Claro Doña marquesa Te des a la marquesa Tipi 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 pesa Bueno Pues Pero en un entorno especial Sin el padre ángel Ni Juan Peña Ellos solos Dice bueno Ahora ya va siendo hora Que nos conozcamos Ahora ya nos conoce toda España Es el momento de conocernos mejor Que es cuando se divorcian Cuando más tiempo pasan juntos Dice ¿Y dónde quedamos? Porque a todas estas fincas Que si los olivos Que si tal Pues ahí está el servicio Que está la que salta Una pesadela de las fincas Ya hay bichos Y mosquitos Bueno Pues hablas con Virginia Herrero Y Virginia Herrero te busca un sitio especial Que es un tesoro En España Donde no te ve nadie Lo disfrutas En torno Virginia Herrero y María Quindelán María Quindelán Es experta en marketing Y en nutrición Coaching nutricional Efectivamente Y luego de verdad Que no tiene nada que ver Con todo la que se ha montado Y con los curres catalanes Pero vamos a hablar de sotanas Y de hábitos En el cine Y en las series Y hay que decir Que hay avalancha De correos de los oyentes Es un género Yo ayer os puse un dato Entre tinieblas ¿Cómo se llamaba la hermana rata? Sorrata de Callejón Había tres escorias Y no se había producido todavía La firma de los 200 bisbes estos catalanes Pues hay una producción amplísima De películas en las que los religiosos son protagonistas Yo recuerdo la primera Porque era niño Y me dejó Dos nombres de los primeros que oí Que me dejaron sorprendido Y luego me dijeron Esto es el español Uno era Malvaloca Y otra La hermana Sor Sulpicio Pues yo tengo una cosa mucho mejor No suena La hermana Sor Sulpicio A mí Agnes de Dios Te lo decía ayer ¿Verdad? Y dices Tú es que eres una pecadora Con Jane Fonda Pues yo he ido a la tienda Donde comprar al papa Yo quería la virtud Y los estigmas El niño de las monjas Es que a mí los estigmas Mira Bueno Pues yo en Roma Llamó pecadora Yo en Roma he ido Sí Pero es una pecadora buena Si no mientes Es una pecadora buena Que yo en Roma He ido a la tienda Donde compra el papa Y tengo unos botones Será donde roba Porque seguro que compra Y se va sin pagar Todos los papas Todos en general No, este no Los papas son decentes Hasta este Este es un peronista Bueno, pues yo me he comprado Unos botones Se llevará el 3% de la tienda Unos botones De la tienda